Oye, mi amigo que me está viendo, mira, usted tiene un cumpleaños, tiene un quinceañero. Darío, escucha esto. Tienes una boda. Pista de baile iluminada. Escucha bien. Mi amigo tiene una pista de baile espectacular. Llama al 432-7550. Y para, mira, también para la boda, para el quinceañero, para la boda. Darío, saludos. Para la boda, quinceañero, Leonardo, un photoboot espectacular. 384-93-17. 384-93-17. Y vamos con el tiro de nadador, Francis. Y eso es así, Alex DJ. Y hay tres premios, hay tres puntitos. Alex DJ, desde el primer puntito, que es lo que hay. Bueno, el primer puntito, señores y señores, se lleva certificado de la buena mesa de Oscar, Carolina Bowling Center, Happy Place, Beauty Secret. Segundo puntito. Se lleva certificado y bocina Bluetooth Android. Gracias, Sam's Club. Tercer puntito. Se lleva un Smart Watch Box. Gracias, Sam's Club. Bueno, pues vamos a conocer a nuestros participantes. Pero antes, Francis, quiero que mi compañero Tatín, que como tuvo que cambiar ese y hacer diferentes cosas por lo que ocurrió ahorita, nos tiene información bien importante sobre un taller que hay. Cuéntame. El lunes próximo, el 10 de octubre, estaremos realizando el taller para payasos y gente que no son payasos. Pueden llamar al 402-6605 y les vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con embarrarse la cara con Danilo. Vámonos, Tatín. Vámonos, Tatín. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a conocer a los participantes. Usted primero, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Raymond. Raymond. Mantente a este lado, porque el lado derecho tienes algo aquí que no voy a especificar. ¿De dónde quieres? ¿De primero, segundo o tercero? Adelante. Por la bocina Bluetooth Android, gracias a Sam's Club. Como tú quieras, a dos manos, de parangana. ¡Oh! ¡Faya! Está bien. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron en su casa? Próximo participante, ¿cuál es su nombre, mi pana? Ángel. ¿De dónde quieres tirar al Ángel? Del medio, ahí vamos. Por la bocina Bluetooth Android. Vamos a ver. La jumpa de Ángel se queda corto. Está media chaboncita esta bola, yo lo sé. ¿Cuál es su nombre? Mente para acá, ¿usted me tiene miedo? ¿Cuál es su nombre? Yannibé. ¿De dónde? De Carolina. Ok, ¿de dónde quieres tirar? ¿De aquí? Voy a ti, mi amor. Zumba line, tres, dos, uno. Último participante, ¿su nombre? Francisco. Francisco. Vamos allá. Francisco, concentración. Hasta mañana. Regresamos para jugar más y vacilar. Buenas tardes, Puerto Rico. ¡Buenas tardes, Puerto Rico!